Sí, pero estos audios, a diferencia de lo que sucedería si se tratase de audios de opositores, no ha tenido ninguna repercusión. Las instancias llamadas deberían estar ya pronunciándose respecto a las acciones que iniciarán en contra de Rolando Cuellar por el contenido de estos audios que demuestran aquello que nosotros venimos denunciando desde siempre, la manipulación, el manoseo político que existe del órgano judicial por parte del agente del MAS. Sabemos que Rolando Cuellar ha sido el denunciante dentro de esta causa precisamente y no se necesita más que dos dedos de frente para entender de que ha existido una presión política detrás de lo que ha significado la detención en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, en contra de Alejandro Solzancic en su momento y en contra de todas las personas frente a quienes se ha dirigido este proceso penal que no tenía ni pies ni cabeza, pero que ahora mismo tiene con detención preventiva al gobernador.